Hola a todos, los saludo, seguramente ya muchos están con su familia previos a darse el abrazo a convivir en esta noche ya de culminación del 2019 ¡Feliz Año Nuevo! Hola farsas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Desde mi cuarto para todos los rincones del internet llega Cure Sports & Games con un nuevo video El día de hoy vamos a analizar un video algo bizarro del rey del internet Por si es que no sabes quién es Luisito Rey, te voy a comentar un poco acerca de él Luis Ángel Torres Hernández, mejor conocido como Luisito Rey, es un youtuber de procedencia mexicana Que su contenido se enfoca principalmente a la comedia y el entretenimiento Pero hace unos días, para ser exacto el 31 de diciembre de 2019 Realizó una transmisión en vivo a su canal alejada al tipo de contenido del youtuber Lo que causó que muchos de sus fans, incluyéndome, se quedaran pasmados por el video del youtuber mexicano Ha alcanzado a varios youtubers, los cuales han firmado el pacto para ganar suscriptores y visitas A cambio de seguir promocionando el contenido basura para adormecer a las masas Aunque son pocos los youtubers controlados, a comparación de otros medios del entretenimiento Nunca hubiera sospechado de Luisito Rey, cuyo canal de youtube del mismo nombre Cuenta con más de 9 millones de suscriptores Ya que en su último video, subido el 31 de diciembre justo antes de año nuevo Parece denotar un fallo MK Ultra O sea, sí se ve raro que Luisito Rey no esté feliz como siempre O que se vea como oído, pero eso nos pasa a todos cuando no sabemos qué y cómo decir algo Hola ¿Cómo están? Yo soy Luis Sánchez Habido algunos problemas con el canal Y yo no he tenido el tiempo de arreglarlos Una gran disculpa Eso nos pasa a todos Es algo normal También se deduce el por qué está así por todo lo que nos cuenta en el video Voy a explicar, pues no fue un año fácil Fueron muchos, muchos retos en este 2019 Para empezar, pues los ingresos de youtube Si ustedes lo saben, son youtubers Empezaron a caer No se empezó a generar lo que se generaba en años pasados Y esto complicaba mucho el poder seguir creando contenido A la vez videos como la ruleta de la muerte Perdón, me acabo de echar unas pastillas y ando un poquito como desbalanceado O sea, tengamos en cuenta una cosa Los ingresos, ¿qué es de lo que él vive? ¿Soñas con tener el pelo largo? No lo cortes Nuevo el Beat Dream Lab Con un cóctel de queratina vegetal y óleo de ricino Reestructura tu pelo y ayuda a sellar puntas abiertas No, 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 no Es el vive no Continuemos Solo imagínate Su sustento monetario se cae No deja subir videos de la ruleta de la muerte por cuestiones de copyright Problemas con el Forever Tomorrow Crew que llevan años Que la gente ya lo relacionaba con que estaba comprometido con Badabun Chingos y chingos de críticas al actual canal de Luisito Rey Que la gente crea que es gay Tener una crisis emocional Su separación de Norma, la esposa troll La cagada del siglo de la FMS Todavía hacerlo sentir menos Todavía más críticas Y todavía automedicarse Y obviamente por no dormir en casi dos días Pues odio que te afecta Sobre todo porque creo yo que el canal de Luisito Rey Es ahora el sustento de Luis Así que cero que ver con que sea un iluminado Un iluminado, como chingado se diga esa mamada Otras personas incluso aseguran que por su comportamiento Está drogado Lo cual sería una teoría hacia la que me inclinaría yo aún más Sin embargo, el mismo Luisito Rey en un video Dijo que él estaba en contra de las drogas En Luisito Rey estamos en contra de esas cochinadas Y más, cuando son mezcladas con música A menos yo si le creo No sé usted En resumen, Luisito Rey no se drogó ni es un iluminati Simplemente entró en una crisis por todo lo que ha estado pasando Durante este año 2019 Él probablemente estaba en una especie de trance Por el comportamiento que tiene Pero simplemente fue eso Por mi parte también me gustaría darle un mensaje a Luisito Rey Yo sé que puede que nunca lo vea Pero de todos modos Creo que merece estar en esta internet Luisito, hermano, bro, parce Tú puedes seguir adelante Puedes con esto y con mucho más Eres una gran persona, eres una persona fuerte Eres alguien que nunca se rinde Una persona perseverante Y eso nos lo has enseñado en tu canal a través de los años Yo sin conocerte, carnal La verdad es que desde los 8 años que yo tenía Tú me has sacado una carcajada En los peores momentos O sea, peores cuando estoy muy mal Cuando estoy muy decaído Cuando estoy muy deprimido Tú has hecho que me levante así Y yo sé que tú puedes levantarte de esa manera Porque eres una persona que sabe afrontar muy bien las cosas Sabe afrontar muy bien las situaciones Y tienes mucho que dar, mi hermano Tú has sido quien me ha animado Y me ha motivado para seguir adelante En esto que es YouTube En esto que es tener un canal En esto que es estar subiendo un vlog Semana tras semana Yo solamente quiero decirte, hermano Que de parte de Curry Sports and Games Del Team Bloggers Y del Team Palomas Tienes todo nuestro apoyo Y hay que seguir adelante Hay que olvidar las cosas Hay que, pues, continuar Hay que ser fuertes Y yo sé que tú puedes lograrlo, hermano Y una petición de un YouTuber a otro No cierras tu canal Porque es un gran error Eso que te están diciendo De que ya eres chaburruco De que cierres tu canal Que ya no tienes ideas Eso es falso Tú aún tienes buenas ideas Incluso lo que estás haciendo ahora Puede que sea mejor que lo que hiciste antes Antes te dedicabas a puros vlogs de comedia Hoy en día haces cosas incluso más informativas ¿No? Y está bien Porque al final de cuentas informas Y le metes un poco de comedia Y es una gran mezcla, hermano ¿Sí? Entonces, no cierras tu canal Tienes mucho que dar todavía, hermano Hashtag Luisito Rey Forever Y bueno, parzas Esto ha sido todo por el video del día de hoy Espero que les haya gustado el video Que lo haya entretenido Que hayan entendido un poco En esta situación que ha estado pasando Luisito Rey Y que ya dejen de inventar Pues puras penas Aquí abajito te dejo mis redes sociales oficiales Por favor, no aceptes imitaciones Estas son las oficiales Si te gustó este video Pues hermano, déjame tu like aquí en la parte de abajo En verdad te lo agradeceremos mucho Y nos motivaría Ah, así de haciendo más videos También si eres nuevo en este chulo canal Pues hermano, suscríbete aquí en la parte de abajo Y activa la campanita de notificaciones Y ¡BOOM! Ya serás parte de la familia de Curry Sports Esto ha sido todo, parzas Cuídense mucho Nos vemos en un próximo video Los quiero Bye Chau! 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 Ok, Pichichi, yo no la copié, wey, yo no la copié, wey, no, wey, tú estás escribiendo a nosotros, wey, wey, no!